Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Naruto Henry Meeks. Una de las cosas que más se relacionan a Santa Flow actualmente son las polémicas, beef que él mismo ha creado y ha recibido respuestas de quienes se han identificado, por lo general las respuestas más interesantes y las que han trascendido son de raperos con un alto número de seguidores como Porta, Sarkor y K-Blake, por mencionar algunos, pero el siguiente tema creado por uno de sus fans o ex-fans tiene un estilo muy particular, a pesar de que este está inspirado en una famosa canción de Eminem, la adaptó de tal manera que se disfrutará al escucharla, además de la historia que cuenta sobre Santa Flow y él, pero sin más spoiler, me gustaría que te quedaras conmigo a descubrir algunos datos curiosos mientras analizamos el tema, así que láncate por tu botana y bebida favorita para ver el siguiente video. Antes de comenzar te invito a suscribirte y dejar tu like si te está gustando el contenido de este canal, que gracias a su apoyo hemos llegado por fin a los 100.000 suscriptores, pero puede seguir creciendo. El autor del beef lleva por nombre VR The Number One, es originario de Argentina y creó el beef llamado Santa Stein, está basado en la famosa canción de Eminem y Dido publicada en el año 2000. Stein relata la historia ficticia entre un fan obsesionado con un rapero famoso que termina en una tragedia, pero muy seguramente ustedes o la mayoría ya han escuchado dicho tema, por lo que me reservaré de explicarlo, pues bien, el músico argentino adaptó desde el coro femenino hasta una historia parecida con hechos reales que a continuación iré detallando, así como de crear una instrumental y videoclip muy similar. Adaptación es la mejor palabra que describe dicha obra. Como dato curioso, la palabra Stein se agregó al diccionario por el impacto de la canción del 2000 y por su uso informal en los jóvenes. Su significado es persona que arroja un comportamiento obsesivo hacia otra o hacia un artista. ¿Lo sabías? Pues yo no, hasta ahora. En fin, esta canción posiblemente dio origen después de que Santa Flow empezara con esta ola de varios beef que él dedicaba a varias personalidades del género y de la política. Como es normal, muchos fans lo defendieron justificándolo, mientras que otros decían que Santa Flow solo se estaba aprovechando de la polémica para generar algún tipo de beneficio, desde visitas, ingresos y seguir activo en redes sociales. Pero otros, como este artista argentino, decidió sumarse a las personas que crean contenido para entretener. O al menos yo así lo veo. Vayamos al grano. El tema empieza con el coro de una chica. Al parecer su nombre es Pamela Jerez, por los créditos al final. Durante todo el video, vemos escenas en donde enfoca discos firmados por Santa, así como de posters, cortos de sus conciertos e incluso boletos de shows en Argentina y una que otra foto, dando a entender que realmente es un gran fanático de Santa Flow. En el primer verso, se interpreta que Santa Flow se ha venido contradiciendo, que el tiempo le ha afectado y hace un pequeño guiño hacia el famoso tema aquel chico. Desde Desterrados hasta Atlántico, yo me sé todos tus temas. Sos un ejemplo para mí. Te admiro mucho, de verdad. Tu mensaje de liberalismo a mí me llena de inspiración. Gracias a vos yo me animé a escribir mi primera canción. El siguiente verso empieza rapeando VR de Number One, diciendo que su música le gusta, desde Desterrados hasta Atlántico, y que le ha servido de inspiración para que él sí decidiera hacer su primera canción. O sea que nuevamente Santa Flow inspira a otra persona para hacer rap. Creo que esto ya lo habíamos visto antes. Sin embargo, no solo para escribir lo inspira, sino que también para producir sus propias canciones. Fui a verte cuando viniste acá a Argentina en el 2011. Fue un día tan especial, el mejor de toda mi vida. Me diste un fuerte abrazo y me firmaste varios discos. Se hizo realidad mi sueño y ya te considero mi amigo. Una de las giras que Santa Flow más promocionó y de las que yo más recuerdo es el de la Senda Latinoamérica 2011, donde se presentó en varios países, entre ellos Argentina, que es el segundo o primer lugar donde más lo escuchan. Además sabemos que Iván le tiene un gran aprecio a este país, donde se mantuvo viviendo algunos días de más, así como de crear un videoclip oficial con sus fans argentinos. Pues este año, este chico confiesa que lo fue a ver, y le firmó algunos discos y le dio un abrazo. Obviamente cualquier fan de él estaría feliz como yo en su momento. Ahora solo se burla de mis memes. Yo creo que aquí ya se empieza a meter un poco más en el papel de Stain, ya que considero que actualmente Santa Flow puede ver tus mensajes, desde menciones en Twitter, etiquetas en Instagram, privados o cualquier cosa. Otra situación es que quizá no quiera contestarte porque no se le hace relevante, pero bueno, se entiende, teniendo cientos de seguidores con los que interactuar, posiblemente se le pase uno que otro. Aquí el chico interpretando su papel y tratando de relacionarlo con la realidad, se queja de que Santa Flow no le contesta sus mensajes a pesar de que son en buen rollo. Sin embargo, a los haters o personas sin importancia para su carrera, sí les hace caso. Aquí nuevamente considero que su papel de Stain cada vez se hace más presente, por lo que posiblemente algunos hechos ya sean más exagerados a la realidad. La segunda parte de la letra no es tan relevante, termina dándole un tipo de consejo, que no se centre en los haters, que le haga más caso a sus admiradores y seguidores de su música. Como observación y leyendo algunos de sus comentarios en la canción, indican que su interpretación no va acorde con la instrumental, que algunas rimas no encajan o que dice palabras mal acentuadas, con la intención de que coincida con la rima. A ver, yo no tengo la mejor vocalización para juzgar, pero es una observación. Llegando al clímax del tema y videoclip, interpreta a un fan ya más enojado y obsesionado. También recrea casi la misma escena donde va conduciendo en medio de una tormenta. Le recuerda que sus fans ya han crecido, que ya casi no le hacen tanto caso, y que hace beef para seguir activo, para que su nombre artístico no desaparezca, como el de muchos raperos que actualmente se dedican a todo, menos a la música. Entre actuación y actuación en la letra, se puede asomar una realidad, como el hecho de que Santa Flow sacara un disco tematizado en beef a muchas personas para llamar la atención, que por cierto, te estaré dejando en una tarjetita el video analizando este disco completamente, para quien no se haya enterado, pichando aquí arriba. Aquí VR hace referencia a algunos testimonios como Zarkor, Grandsan en Acer y posiblemente de Evangel Music, donde mencionaron que Santa Flow, se debe ser controlador y usa la manipulación para su propio beneficio. Indica que le robó la portada a Aitor, pero esto no lo entiendo muy bien. Usando mi lógica podría decir que se refiere a que como era un disco de Aitor, era normal que Aitor resaltara en toda la portada, dejando de lado a Santa Flow. Sin embargo, no fue así, sino que al revés, Santa Flow apareció en primer plano, mientras que Aitor atrás. ¿Se refiere a esto? ¿O existe alguna historia atrás de la que no me estoy enterando? Déjame aquí en los comentarios a qué crees que se refiera. Termina diciendo que Santa Flow no es tan rápido ni tan bueno, así que le da igual si le contesta o no, porque existen millones mejores que él y menciona que sus fans son unas ratas. Esta última línea siento que está de más y se podría reemplazar por otra para terminar de una forma más épica. Pero bueno, cada quien sus gustos. Se escucha la interpretación de aquel chico por VR de Number One. Sinceramente a mí la canción me pareció una buena idea, a pesar de que está basado e inspirado en un tema muy famoso, precisamente porque es una adaptación al español y sobre un artista que conozco y conocemos, se me hizo muy interesante escuchar. Aunado a esto, aquel coro de la chica también me agradó. Como lo dije al inicio, puede que esta letra diga algunas verdades y otras exageradas, pero tengan en cuenta que solo es para entretener. ¿Qué opinas de este tema? Te invito a que lo escuches completo. Te estaré dejando en la descripción o en una tarjetita de aquí arriba, la canción completa. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda suscribirte para recibir más contenido relacionado al rap, así como de seguirme en mis redes sociales, como en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal de Naruto Henry Meeks! Para poder disfrutar de contenido original, reviews, tops, entrevistas y mucho más. Viejos y nuevos artistas que aquí conocerás. Activa la campana para que te llegue todo, nuevo vídeo en la semana, dale like y mucho apoyo. ¡Síguelo también en sus redes sociales! ¡Merecerá la pena! ¡Nos vemos pronto, carnales!